En el siglo III a.C., China era un territorio políticamente fragmentado, donde varios señores luchaban entre sí por hacerse con el poder. La dinastía reinante Zhou era militarmente incapaz de imponerse a sus vasallos, quedando relegada a funciones meramente religiosas. Pero bueno, eso ya lo explicamos en el vídeo anterior, que puedes consultar en este enlace. ¿Qué tal estáis? Soy Carlos González y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo sobre la historia de China. En los siguientes minutos explicaremos cómo tocó su fin el periodo de los reinos combatientes, dando lugar a la etapa imperial china bajo el gobierno de la dinastía Qin y, por supuesto, del primer emperador Qin Shi Huang. Si bien algunos autores hacen coincidir el inicio del periodo de los reinos combatientes con los Zhou orientales, es decir, en torno al siglo VIII a.C., lo más correcto es situarlo en el V a.C., pues en ese momento se produjo la primera gran fragmentación del estado, con el reconocimiento de la independencia de los territorios Han, Zhou y Bei. El proceso se intensificó en torno al año 300 a.C., con la consolidación de siete grandes reinos, los tres que hemos mencionado, Masqi, Zhu, Han y Yang. En los sucesivos enfrentamientos estos habían ido imponiendo a otros señores con posesiones de menor tamaño, hasta acumular, finalmente, vastas extensiones territoriales y gran poder militar. Además, empezaron a autodenominarse reyes, situándose así al mismo nivel que la dinastía a la que supuestamente estaban sujetos, los Zhou. Ahora bien, el periodo de los reinos combatientes no estuvo únicamente marcado por las luchas de poder. También fue una etapa en la que florecieron importantes escuelas de pensamiento, como es el caso del taoísmo, el confucianismo y el legalismo. Por desgracia, no podemos detenernos en explicar cada una de ellas, aunque quizá me plantea dedicarles un vídeo más adelante. En caso de llevar a cabo ese proyecto algún día, dejaré el enlace en la descripción de éste. Y bueno, como tampoco procede contar aquí la evolución detallada de las luchas entre estos siete reinos, si me da por grabar material sobre sus guerras, también lo tendréis aquí. Finalmente, desde principios del siglo III a.C., el estado Qin fue acumulando poder de manera progresiva. Sus gobernantes, aliados con pequeños reinos de la zona centro-oriental de China, tuvieron que hacer frente a la coalición de los restantes reinos combatientes. Sin embargo, estos fueron derrotados uno a uno entre el 230 y el 221 a.C. Una vez derrocados los Zhou a mediados del siglo III a.C. y derrotados los otros seis reinos combatientes en la década de los años 20 de esa centuria, Qin Shi Huang se proclamó primer emperador. Durante su mandato, China se convirtió en una gran potencia agraria dirigida por una monarquía burocrática de carácter centralizado. Sistema que, con algunas interrupciones, mantuvieron las restantes dinastías hasta la desaparición de la institución imperial en 1912. También fue un periodo en el que China trascendió su ámbito territorial para adentrarse en otras regiones del sudeste asiático. Esas guerras ofensivas se compaginaron con infraestructuras de carácter defensivo, entre las que destacan los primeros tramos de la famosa Gran Muralla. La muerte del emperador en el 210 a.C. marcó el inicio de una decadencia que llevaría al ascenso de una nueva dinastía ocho años después. Una serie de conspiraciones palaciegas contra su heredero, Fu Shu, unidas a las revueltas de campesinos y soldados, así como a la rebelión de algunos de los señores de los antiguos reinos combatientes, derivó en una lucha entre dos facciones. El triunfo de una de ellas terminó elevando a Liu Bang, de los Han, al trono imperial en el 202 a.C., quien tomó el nombre de Gauzu. Sin embargo, aquí lo vamos a dejar, pues a esta nueva etapa de la historia de China dedicaremos nuestro próximo vídeo. Pues hasta aquí hemos llegado. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente, que está dedicado a la dinastía Han, que gobernó China de finales del siglo III a.C., a principios del III, después de Cristo. Pues lo dicho, nos vemos. ¡Un saludo a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!